Soy George Dan y estamos aquí con Fernando Belligione de Knuth y con Javier González del Bitcoin Mining Parliament. Y el tema de hoy es el Bitcoin Mining Parliament, que es, bueno, Javier, en pocas palabras, ¿qué es el Bitcoin Mining Parliament? Bitcoin Mining Parliament es un mecanismo de voto con hash power que es descentralizado, es compatible con el white paper de Satoshi Nakamoto. Y con eso es una prolongación del voto con hash power que los mineros hacen para poder hablar y votar y de esa manera poder coordinarse mejor. Ok. Y, Fernando, ¿tú qué opinas de esto? ¿Ves valor en el Bitcoin Mining Parliament o qué? Sí, yo creo que ante circunstancias como las que estamos viviendo ahora, donde hay mucha incertidumbre, sería bueno un mecanismo en donde los mineros puedan expresarse previo a, en este caso, el 15 de noviembre. De hecho, ya lo estamos viendo, o sea, estamos todos buscando ver qué opinan, qué señalizan, si señalizan con Bitcoin Cashnode o con ABC o si no señalizan y que eso nos dé más certidumbre. Y, Javier, ¿por qué decidiste crear el Bitcoin Mining Parliament? Empecé a estudiar Bitcoin a fondo cuando empezó el conflicto del límite de un megabyte de bloque. Y, por casualidad, no solo soy programador, sino que tengo experiencia, digamos, en política, porque soy un apasionado de los mecanismos de voto. Me gusta diseñar mecanismos de voto que permiten a la gente participar y explorar todo eso, ¿no? En la coordinación entre personas mediante mecanismos de voto. Y mi experiencia previa a Bitcoin claramente me indica que los grupos grandes de seres humanos tienden a tener fricción entre ellos si no está claro cuál es el mecanismo de consenso, ¿no? Y eso me di cuenta de que en Bitcoin se estaba reproduciendo lo mismo y que si mi teoría o mi entendimiento es correcto, me di cuenta de que iba a haber sucesivos splits, divisiones, peleas, batallas, guerra civil, como lo quieran llamar, dentro del proyecto, ¿no? Bueno, con el primer... Entonces, de hecho, predije que el primer split ocurriría y que sería, digamos, tendría un impacto negativo viendo el proyecto en global, ¿no? Bueno, pienso que es mucho mejor que un split, que es que las personas puedan votar civilizadamente y mantenerse unidas, aunque no siempre gane la opción que a ti te gusta, pero la mayoría de veces sí. Y si podemos aceptar eso mediante un mecanismo que nadie puede manipular y nadie puede corromper, como el inventado por Satoshi Nakamoto, pues pensé que eso era la gran solución de Satoshi, ¿no? La solución a los splits para mantenernos unidos y hacer del proyecto Bitcoin Cash un proyecto muy grande, muy grande. Ok, muy bien. Entonces, Fernando Javier dice que el Bitcoin mining parliament es, o sea, difícil de corromper. ¿Tú estás de acuerdo o qué has visto? Sí, estoy de acuerdo. O sea, la única forma de corromperlo sería que los mineros lo corrompan, pero ellos también tendrían el poder de corromper no solo el voto previo, sino podría manipular con su poder de cálculo, de cómputo, qué pasa en la cadena de bloques. Entonces, no sé si eso es corrupción, o sea, es que deciden qué va a pasar. O sea, de la misma forma que pueden decidir, por ejemplo, en este caso, a partir del 15 de noviembre podrían hacerlo antes. Mi única duda es qué pasa si cambian de opinión, ¿no? Que están en todo su derecho, o sea, señalizan una cosa previo y después hacen otra cosa el 15 de noviembre. Pero, bueno, mancharían también su reputación, por otro lado. Eso es. Javier, los datos, o sea, el Bitcoin mining parliament permite que los mineros hablan por chat, que expresan sus preferencias a través de una herramienta de voto. Pero, o sea, los datos de todo eso, ¿dónde se guardan y cómo se decide quién puede participar en esos chats y esos votos? Actualmente, el Bitcoin mining parliament, que yo sepa, solo se está ejecutando en mi servidor. Y eso puede hacer pensar algunas personas que la base de datos y el control del mecanismo, pues, está bajo mi control porque es mi servidor. Evidentemente, yo tengo control sobre mi servidor y puedo manipularlo fácilmente. Sin embargo, ya tuve en cuenta esto, pensé que en un sistema centralizado, como el que acabo de describir, nadie confiaría. Y ya desde el principio pensé en cómo resolverlo. Y la solución, honestamente, tampoco lo inventé yo. O sea, el mecanismo de voto está en el white paper. Y el mecanismo on-chain, la verdad es que lo vi por primera vez, yo creo que es el primero, fue en memo.cash. La verdad es que memo.cash me pareció una genialidad cuando lo vi, porque el BMP funciona igual, parcialmente. Todas las acciones y, por lo tanto, toda la información, toda la base de datos, se guarda en la propia blockchain. De tal manera que cualquier persona puede instalar el BMP en su servidor, conectarlo a un nodo dentro del propio servidor y en aproximadamente 12 horas el servidor BMP irá reconstruyendo desde el principio del BMP la base de datos e irán apareciendo los datos hasta cuando termine la sincronización mostrar exactamente lo mismo que mi servidor. De tal manera que todos los servidores del BMP, que la idea es que en el futuro se ejecuten docenas de servidores BMP, todos mostrarán exactamente lo mismo de forma sincronizada. Entonces, en realidad, pues los datos del BMP, el contenido de los chats, los votos, todo eso, efectivamente el servidor de esos datos es el mismo blockchain, ¿es verdad? Correcto. El BMP tiene una base de datos, pero es únicamente una caché para que el BMP funcione rápido. La base de datos verdadera es exclusivamente la blockchain de Bitcoin Cash. Ahí está toda la información necesaria, toda, toda. Entonces, ¿qué nivel de seguridad tiene esos datos del BMP? O sea, los datos de los chats y los votos, ¿qué nivel de seguridad tiene? Pues tanta como una transacción de Bitcoin Cash. Es, como ya conocéis, por lo tanto es irrevocable. Se sabe qué dirección lo ha firmado. Está firmado, es como si estuviese firmado todo, todo. Desde cualquier voto, cualquier mensaje. La hora la sabemos porque está dentro de un bloque concreto. Ok, chévere. Entonces, pues al final del día, Fernando, ¿quién dirías que controla los resultados del BMP, de los chats, de los votos, de los procesos? Como siempre, los votantes en este caso son los mineros. En este caso, bueno, es un voto previo. Como trabaja ahora, es una decisión en el momento. Pero, sí, los mineros. Y, Fernando, tú, o sea, tú ves, tú consideras que el BMP sería chévere tenerlo. ¿Es un lujo? ¿No es necesario o sí es necesario? ¿Y para qué? Sería bueno tenerlo para evitar situaciones como las que estamos viviendo ahora. Como había dicho previamente, que no está bueno para ninguno, para nadie. Porque nadie sabe el 15 de noviembre qué va a pasar. Así que sería un buen mecanismo para tener un poco más de certidumbre de qué va a pasar cuando tengamos alguna diferencia entre los equipos que... Entre todos los involucrados, en este caso en Bitcoin Cash. Porque, como vemos ahora, cuando hay una diferencia en algo tan sensible como esto que está pasando ahora del IFP, tener una decisión anticipada de qué van a hacer los mineros es algo bueno. Bueno, le da más previsibilidad a la gente, a los desarrolladores y a los tenedores de dinero también. Total, total. O sea, los mineros son los, desde mi punto de vista, que más prestan atención. O sea, cuando se los compare con los holders. O sea, este es su negocio. Siempre están atentos. Y, o sea, sus decisiones. Ellos toman las decisiones sobre qué código usar para generar bloques. ¿Estás de acuerdo, Javier? O qué opinas sobre la cuestión de que si el BMP es necesario o qué valor agregue? El White Paper dice, ellos votan y se refiere claramente a los mineros de Bitcoin. De hecho, el White Paper inventa a los mineros. Digamos que ellos son claramente la solución al problema de los generales bizantinos. Y técnicamente creo que podemos decir que los mineros reciben el 100% del incentivo legítimamente establecido en el White Paper. Ellos eligen el siguiente bloque. Y su propio producto, la blockchain de Bitcoin, es en sí mismo el mecanismo de voto más seguro público que existe. Por lo tanto, no solo el White Paper nos está diciendo que los mineros deben votar, sino que es que técnicamente es lo natural, es que así sea. Y de hecho, así es cada 10 minutos. El siguiente bloque se elige votando con Haspawa. Yo lo que he pretendido no ha sido cambiar el proyecto Bitcoin para arreglarlo, sino todo lo contrario. He intentado seguir lo que siempre fue el proyecto Bitcoin desde el principio. Simplemente intento que se ejecute el White Paper con precisión. 100%. 100%. Entonces, algunas personas han criticado al BMP diciendo que los votos no son significativos porque no hay una fuerza inmediata detrás de las decisiones. Fernando, ¿tú qué opinas de ese punto de vista? Bueno, tengo opiniones en contra. Puede ser que tengan algo de razón. No sé qué pasaría si un minero señaliza una cosa durante el periodo de votación de BMP y qué pasaría si después hace otra cosa. Realmente no sé qué pasaría. A nivel prestigio, a nivel reputación, yo creo que habría que experimentarlo. Más allá de que podamos tener esta falencia, creo que hay que experimentar con BMP porque lo que tenemos ahora es peor. O sea, el BMP viene, quizá no es perfecto, porque creo que nada es perfecto. Pero es mucho mejor que lo que tenemos ahora, donde nadie sabe qué va a pasar. Entonces habría que intentarlo, habría que probarlo, habría que ver qué sucede durante la próxima vez que tengamos una divergencia de opiniones entre distintos grupos. Total. Y Javier, ¿tú qué dices o qué agregas sobre el tema de si los votos del BMP son significativos o no? Esto no tiene nada que ver con tecnología ni con economía, en mi opinión. Tiene que ver con política. Es una tercera disciplina que conviene conocer para entender Bitcoin correctamente. Esto es pura política. El New York Agreement fue el mayor precedente de voto con hash power en fase de preconsenso de la historia de Bitcoin. Estamos hablando del 95% del hash power votando a favor de bloques grandes, por cierto. Sin embargo, como todo el mundo conoce, pues esa decisión en preconsenso no se trasladó a nada, en realidad, en la fase de consenso. Este precedente, debo reconocer que es negativo. Vendría a decirnos que lo que voten los mineros en el preconsenso no vale para nada. Y es correcto, lo admito, es así. Sin embargo, pienso que esto en el futuro puede ser diferente. Pienso que los mineros lo pueden hacer mejor. Pienso que los mineros, desde un punto de vista político, pueden tomar decisiones en preconsenso con total precisión y claridad y después hacerlo efectivo en la fase de consenso, ya sea resolviendo disputas en el desarrollo o, en última instancia, si es necesario, con hash power. Si los mineros establecen ese precedente y actúan para proteger su negocio, entonces el PMP adquiere mucho sentido y puede llevar Bitcoin a la luna. Depende de los mineros. Yo más no puedo hacer. Sí, yo creo que, o sea, cuando señalizaron para el New York Agreement, eso fue de mucha, o sea, tal vez los de Bitcoin Core dijeron, no, pues no nos importa. Pero aquí en Bitcoin Cash, yo creo que sí nos importa lo que piensan los mineros. Y puede dar aliento a diferentes propuestas dentro del ecosistema sabiendo que hay apoyo de los mineros. Mirando atrás, yo creo que es muy posible que el apoyo de los mineros para el New York Agreement dio aliento al movimiento que dio de luz a Bitcoin Cash. Entonces, sí, o sea, yo veo que es significativo. Lo que dicen los mineros es muy significativo. O sea, todos queremos saber. Igual que yo he visto hablando con los mineros, que ellos quieren saber qué piensan los demás, nosotros queremos saber qué piensan ellos. Y eso es la comunicación al final del día, ¿no? Bueno, Fernando, ¿qué te gustaría ver en el futuro del BMP? Del Bitcoin Mining Parliament. ¿Cómo visualizas el futuro? ¿Qué te gustaría ver ocurrir? Bueno, en principio me gustaría que no sea necesario. Estaría bueno que no haya tanta disputa, pero las va a haber. Y Javier esto siempre lo remarca, siempre va a haber alguna disputa. Me gustaría darle una chance y para la próxima divergencia en un algoritmo de consenso como lo está disputando ahora, me gustaría verlo en la práctica. Y como decís vos, George, es todo comunicación. Así que tenemos una barrera comunicacional de un lado del mundo y del otro y creo que hay que chicarla. Y el BMP puede llegar a ayudar en esto, como también tu trabajo en ambas comunidades, el tuyo y de otra gente. Tenemos que estar más comunicados de un lado y del otro para llevar todo esto adelante. Total. Y Javier, ¿tú qué ves o qué expectativas tienes, qué quieres lograr con el BMP en el futuro? Pues, lo que quiero es nada menos que arreglar Bitcoin. Esto, bueno, básicamente es eso, ¿no? Es la ejecución precisa del white paper de Bitcoin. Bueno, todos conocemos ya de qué estoy hablando, ¿no? Pero para ser exactos me gusta recalcarlo, ¿no? Me refiero a un dinero incensurable que está controlado descentralizadamente, ¿vale? Sin una autoridad central, sin un gobierno, sin políticos detrás que lo único que saben es introducir inflación, que básicamente es robar a toda la masa monetaria y para luego hacer guerras y hacer cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? Quiero impedir eso, la verdad. Quiero contribuir, ¿no? Si es posible, pues me gustaría ayudar a eso, que pienso que es la misión más importante del white paper. Aparte de ser un dinero rápido, barato y seguro, ¿no? También Bitcoin pienso que además de liberar al mundo, pues puede bancarizar a personas que ganan muy poco dinero en países pobres con igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones que tenemos en los países modernos, ¿no? En ese sentido nos da igualdad de condiciones, ¿no? Eso pienso que es bueno. Eso es lo que quiero lograr, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues para eso tenemos que establecer el mecanismo de consenso legítimo en el white paper capaz de resolver las disputas del presente y del futuro para que no estemos dividiéndonos y peleándonos entre nosotros y gastando, malgastando nuestra energía como fans de Bitcoin Cash en atacarnos los unos a los otros. Eso es una catástrofe, en mi opinión. Es claramente una catástrofe, es el peor negocio posible y toda esa energía es descomunal. Porque Bitcoin Cash tiene una comunidad muy potente, pero de nada sirve si estamos peleándonos entre nosotros. Debemos establecer un mecanismo de resolución de disputas que todos podamos respetar, aunque no sea perfecto, aunque no siempre ganemos, porque es imposible, pero que al menos todos podamos respetar. Y si logramos eso, pues podremos estar unidos en el futuro. Solo es eso, solo tenemos que conseguir eso. Excelente. Y entonces Javier, un minero que se quiere hacer su onboarding hoy mismo del BMP, ¿qué se necesita? ¿Qué debe hacer? ¿Qué recursos hay para apoyarlo? Bueno, pues hemos traducido al inglés y al chino el RITME, el manual, que está en bmp.virtualpol.com, ahí está todo. También en GitHub está todo el código, está también esta documentación y hay más información, vídeos, artículos que encontrará en Ask the BMP en Twitter. Digamos que yo pienso que cualquier minero que lea toda esa información con atención pues logrará participar por sí mismo. Sin embargo, pues aquí está el equipo del BMP a su disposición para ayudarles por email o por cualquier comunicación en lo que sea necesario. La verdad es que debo reconocer que el BMP no es un proyecto terminado, es un prototipo, es un producto mínimo viable. Por lo tanto, puede que haya algún bug o puede que algo se pueda mejorar para que lo puedan implementar mejor en sus infraestructuras. Entonces, en este caso, estamos dispuestos a ello. Y también el RITME está o va a estar en ruso también, ¿cierto? Muy bien, sí. Y pues, para participar ayuda mucho tener un Trezor T, ¿cierto? Sí. No es estrictamente necesario. Y en el futuro, no solo se podrán con otros hardware wallets, sino tal vez con ElectroCast o con otros protocolos más sencillos. Pero, por el momento, pues, lo he implementado con Trezor porque es una forma segura de que el sistema no pueda ser hackeado. Si alguien hackea a mi servidor, pues, el Trezor te protege de forma adicional. Esa es la razón. Y sí, la verdad es que la mejor experiencia de usuario, pues, es con Trezor, sí. Ok, excelente. Entonces, pues, algunas últimas palabras o cosas que quieran agregar, Fernando. Y también, Fernando, si quieres contarnos algo de tu proyecto de nodo completo. Sí. Yo he probado BMP con Trezor One. Que creo que no estaba... No sé si, Javier, lo tenías entre tus modelos, pero funciona. Sí, sí. Y otra cosa que les iba a comentar. Ah, hay un canal de Telegram, ¿no? De BMP. Genial. Con respecto a Canut, bueno, es un full node que soporta Bitcoin Cash. También soporta Litecoin y Bitcoin. Arrancó siendo un nodo Bitcoin. Después se agregó soporte para Litecoin. Cuando nació Bitcoin Cash, agregamos, fue uno de los primeros nodos en agregar soporte para Bitcoin Cash. Y en su momento mi sueño era que sea un nodo que lo utilicen los mineros, digamos. Sería lo que más me gustaría. Pero veo que es algo un poco difícil por la cultura actual de tratar de no cambiar mucho el nodo más utilizado. Paso sucedió con Bitcoin Cash Node. A pesar de ser una copia idéntica en su momento de Bitcoin ABC, se tardó un poco. O sea que puede ser un poco por la comunicación. Así que bueno, veo un poco difícil que alguno de los nodos minoritarios, llamemos como puede ser Canut, Verde, VSHD, sea utilizado por los mineros. Entonces empecé a cambiar el foco a que Canut sea un conjunto. Además de ser un full node, también es un conjunto de librerías que pueden ser utilizados por cualquier programador. Y estoy proveyendo librerías en distintos lenguajes de programación. O sea, lo que trato de hacer es lograr adopción, pero de programadores. Para que ellos puedan construir aplicaciones encima de las librerías que ofrece Canut. O sea, por ejemplo, el PMP quizás podría ser reescrito usando Canut. Habría que intentarlo. Así que bueno, sigue siendo un nodo, pero uno puede acceder al nodo como un componente reutilizable a diferencia de los demás nodos. Que solamente es un ejecutable que sirve como no. Así que bueno, estoy tratando de darle un poco de empuje a esa idea en vez de la idea de nodo minero. Chévere. Entonces, Javier, ¿quieres agregar algo al final? Sí, por supuesto, Fernando. Por supuesto que Canut tiene la capacidad de poder implementar el protocolo BMP. Es algo que espero que ocurra en el futuro. Será muy divertido. Y me gustaría acabar diciendo que los desarrolladores con poder tienen una tendencia a colocar la innovación introducida por otros desarrolladores. Esto es una tendencia que hemos visto en todas partes, en todas las criptos. Es una tendencia humana. Y esto es una de las mayores catástrofes porque hay mucho talento en torno al desarrollo de Bitcoin Cash. Y a veces las personas más importantes acaparan la importancia y la voz y al final solo se escuchan a esas pocas personas que están arriba del todo. Y el talento no siempre está arriba del todo. De hecho, el talento a veces sube y baja. A veces es relativo. A veces una persona se dedica un poco a la ingeniería social y deja de tener tanta ingeniería. El BMP viene también a resolver esto. El BMP permite a los mineros delegar porcentajes arbitrarios de hash power en cualquier adres. Para que de esa manera, y pienso que es mi recomendación, pienso que es la mejor estrategia, los mineros pueden de esa manera delegar parte de su poder de hash power en personas como Fernando. Y que de esa manera, entonces, sea personas como Fernando, ingenieros de software, lo que llamamos la comunidad, los que realmente, finalmente podrían ser los que realmente usen el BMP. Pero con un detalle, los mineros tendrían el control para que, si ocurre una disputa, pues entonces los mineros podrían tomar el control fácilmente sin ninguna fricción. Pero al mismo tiempo, los ingenieros de software con talento, muchos, de hecho es escalable, podrían ser 200 o 500 personas, podrían ser 500 personas aportando ideas en el BMP, conversando y finalmente tomando decisiones claras, votando con hash power. Con el hash power delegado de los mineros. Espero que esto ocurra. Este es mi sueño y pienso que es posible. Pienso que estamos muy cerca de conseguirlo y que podría propulsar a Bitcoin Cash hasta la luna. Total, total. Sí, yo creo que el Bitcoin Money in Parliament tiene mucho potencial de mejorar las comunicaciones y que tengamos mayor certidumbre en el ecosistema. Y eso nos ayude a retener las personas, el talento, los negocios. Bueno, una excelente conversación sobre el Bitcoin Mining Parliament. Muchísimas gracias, Fernando Pellicione de Knuth y Javier González, el creador del Bitcoin Mining Parliament. Y seguimos construyendo Bitcoin Cash. Muchísimas gracias. Gracias muchachos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.